Ok, este vlog fue un chín de un feo, pero déjame explicarte. ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Yanji, soy china pero criada en Puerto Rico. Me fui de la isla cuando tenía 16 años y estuve los últimos 15 años de mi vida viviendo en Nueva York. Hace par de meses regresé a vivir a Puerto Rico y actualmente, explorando y descubriendo los 78 municipios de Puerto Rico, en el último episodio estuve haciendo unas loqueras en el pueblo Luquillo. Intenté flyboarding por primera vez y me tiré desde una chorrera de piedras naturales que mide más de 20 pies. Y obvio, pues también me di una jarte era bien chévere de uno de los tacos más ricos que he probado aquí en Puerto Rico. Hoy la aventura sigue en uno de los pueblos montañosos del centro de Puerto Rico, pero las cosas no pasaron exactamente como lo tenía planificado. ¡Huepa! ¿Qué es la que hay coricho? Hoy estamos en Aybonito. Aybonito es un pueblo que queda en las montañas de Puerto Rico. O sea, me di una misión de guiar dos horas por las curbotas de las montañas del centro de Puerto Rico. Esto es literalmente lo más brutal de Puerto Rico. Tú vas de la autopista a una carretera así como que de un pueblito y de la nada estás guiando literalmente entre medio de dos montañas. Acabamos de pasar como que una carretera que cabe un carro chiquito en el lado de la montaña. Miraba para la derecha y literalmente la montaña. Eso es increíble. Yo quería venir aquí a ver las matas, las plantas, las flores y quería ir a comprar flores. Ok, y yo soy muy feliz. Ustedes saben que a mí me encantan las plantas y las flores. O sea que, plantas están aquí. Vámonos, 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 vámonos. Está cerrado. Google Maps me falló, ok. Google Maps me dijo que este jardín estaba abierto hoy y... Después de toda esa vacuna, Google Maps y yo sin freno, está cerrado. O sea que... Y pues dije, vamos para el pueblo, vamos para la placita para ver qué es la que hay. Tú sabes, siempre hay un vibe en la placita. Estoy loca sin Google Maps, confrero. También no sabes. Ok, eso es lo que pasa. Donde llega la montaña y la altitud te afecta el cerebro. ¿Dónde carajo yo estoy? Ok, la mierda es que el Google Maps se le pierde la señal acá arriba y en verdad que... ¿Para dónde me está tirando? Para literalmente el medio del monte. ¿Qué diablos? Hace dos minutos estábamos en civilización. Oh, ok, I see, I see. Uf, 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 uf Ya, eso. Es verdad que no vi un carajo. La plaza está cerrada también. Please support my channel and buy some merch, because I just spent $50 on gas para venir a un pueblo que está completamente cerrado. Bueno, con ello llegó el Johnster merch. Si no se notaron, tengo la gorita hueva puesta. Tienen en negra y en beige. También tenemos las t-shirts. Por ejemplo, a ti, si quieres apoyar mi canal y mi contenido, pueden ir al link de abajo para comprarse un cantito de Johnster merch para apoyarme a mí y mi canal y mi contenido. Aprecio todo el apoyo que me han dado. Ahora mismo, por 24 horas solamente, tenemos 25% off todo para un Cyber Monday Deal. O sea que ahora es tu tiempo para comprarte tu Johnster merch. Así que les dejo el link en el bio y los veo allá. Back to the show. Pues no pude ver las flores en la plaza, pero... ¡Tarará! ¡Ahí los tenemos! ¡Yeah! Yo no sé ni cuál es el propósito de este vlog ya. Todo está cerrado. Y con una ansiedad de que me van a chicharrar aquí. A chicharrar una aguanta choca. Pero, por lo menos, había algunos sitios abiertos, ¿sabes? Cuando uno está por ahí en los domingos, no hay muchas cosas abiertas. Especialmente tengo un pueblo en la montaña. Like, I should have known better. Hello, cabeza de coco. Piensa. Pero por lo menos hubieron algunos chincharritos abiertos y encontramos una barrita super cute. Me tuve que dar una cerveza porque hoy el día estuvo un poquito... ¡Ah! Super frustrante el día de hoy, pero por lo menos... Encontré un sitio que vendía jabones artesanales y, pues, hice un poquito de shopping para, tú sabes, calmar el alma. Y estuvo bien cool. ¡Ahhh! 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 ¡Qué cute! Y, pues, como no había más nada que hacer, por lo menos me di una vueltita por la plaza y estuvo super, super lindo. En vez de que era esta carretera, ahí había como que un street, city, queens vibe. Y eso me gustó un montón. Una de las cosas super cool del pueblo, de la placita, que, por lo menos como pude ver la plaza, pude ver algo cool. Es que tiene un edificio pintado, pintado con la bandera de Puerto Rico, que está super, super nitida, super instagram, y si quieren ir a sacarse fotitos, y si la plaza está cerrada, pueden ir para allá a sacarse la fotito. ¿Sabes? Pero, gracias a tecnología, tiramos el drone y te voy a enseñar la platita. Y entonces, pues, dije, no me voy a rendir, ¿verdad? No me voy a rendir, ¿verdad? Voy a buscar algo super cool. Estábamos en la carretera, vimos un restaurante que tenía un mirador super chulo, y entonces, ¿adivina qué? Pues claro. Está cerrado. Está cerrado. Me friqué. Pensé que eran arañas que se me estaban trepando esto. Oh my god. Ya. Ese es el theme de hoy. Todo está cerrado. Todo está bloqueado. Nada se puede ver. No puedo hacer nada. Pero, 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 le puedo decir algo. Por lo menos, en verdad que... Lo disfruté en el sentido de que... La vida no es perfecta. Tú vas a tener unos días que las cosas te fallan. Y hoy fue uno de esos días para mí. Literalmente. Todo. Me. Falló. Pero nada, en verdad que ahora mismo estoy parada aquí, mirando las montañas. Y... Yo no me puedo quejar. El día. El día no fluyó como yo quería. Pero... Claro. Esta vida está bien brutal. Qué digas más digo. Y pues, el mensaje de hoy es que... Hay que aceptar las cosas como son. La vida no es perfecta. Y si las cosas no pasan como tú quieres. Pues mira. Síguelo para adelante. Go with the flow. No te enojes. Porque en verdad que yo tenía dos opciones hoy. O encabronarme. O seguirlo para adelante. Y... Lo estamos haciendo. Y como quiera os voy a compartir un vlog con ustedes. Porque en verdad que esta es la realidad de la vida. La realidad de... De lo que es. Y no voy a como que sugarcoat o fequear algo que no es la realidad. Verdad. Pero bueno, esta vista aquí... Algo que me gustó mucho fue el caminito subiendo para acá. Disfruté mucho del ambiente. De las montañas. Lo que me gustó mucho en verdad. No sé. Es algo tan diferente y tan hermoso. Y es como... La tierra. ¿Sabes? Así. Así. día no funcionó como quise, pero por lo menos hay comida. Tenemos pizza artesanal. Tiene queso, mozzarella, prosciutto, arugula, no sé cómo se dice en español, y cebollitas y veo pimientas. Quería una pizza original, super plain y basic. Mmm, que thin crust. Estuvimos aquí esperando un ratito, pero valió la pena. Esta pizza está bien rica. Me gusta que tiene un balance de como que tomates, pero es un coño. A lo que se calla voy a seguir comiendo. Está bien bueno. Recién hecha, se ve. El crust super crunchy, finita, como me gustan a mí. Y esto es el perfecto terminal, el perfecto terminal para el día de hoy. Una pizza rica, recién hecha. Y unas papitas, porque cuando estoy estresado yo como papitas. Papita es como que my soul food, you know. Además de mucha otra comida. Voy a comer, ¿ok? Aunque es un cantitito, yo no desfelice comida. Hasta esto me lo voy a llevar. Mañana le voy a echar un huevito frito por encima de esto y me lo voy a comer. Pues que estoy a dieta. Comida, 5 de 5 plátanos. El ambiente, el sitio, definitivamente 5 de 5 plátanos. Ese mirador y lo que es. El vibe aquí abajo de este restaurante está bien cute. Y ahora mismo, de noche, hace una brisita tan rica. Me está dando los vibes de fall, ¿sabes? La luna se ve literalmente que si la pudiera tocar. Oh, my God! La luna se ve literalmente que si la pudiera tocar. ¡Suscríbete al canal!